Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, siendo las 13 horas con 33 minutos del 15 de abril del 2024, se da inicio a la sesión número 106 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito al Secretario Regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, Ciudadano Arturo Pérez Martínez, Presidente, Ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas, Ciudadana María Dolores Aceves González, Presidente, Ciudadana Mireya Franco Barba, Presidente, Ciudadano Juan Enrique Carrillo González, Presidente, Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, Presidente, Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Presidente, Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, Presidente, Ciudadana Susana Jaime Mercado, Ciudadana Rebeca Berenice Franco González, Presidente, Ciudadana Rosarriana Reynoso Valera, Presidente, Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, Presidente, Ciudadano Jorge Cortés Galindo, Presidente, Ciudadana Karina González Pérez, Presidente, Ciudadano Ramón González González, Presidente, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Presidente, Le informo, señor Presidente, que de 16 hay 16 ediles, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 825 millones 101 mil 571 pesos con 74 centavos a 842 millones 515 mil 524 pesos con 49 centavos de conformidad al oficio número 13.1 diagonal 242 guión 2024. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el ajuste presupuestal siguiente. A. Se autorice la creación del proyecto denominado Construcción de Glorieta para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán-Yagualica, Ea Zapotlanejo-Lagos, Lagos de Moreno, con un importe de 17 millones 413 mil 952 pesos con 75 centavos, con cargo a la partida 615, Construcción de Vías de Comunicación, con fuente de financiamiento 50301, adelanto de participaciones federales, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura, es cuanto. Gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Gracias, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024, de 825 millones 101 mil 571 pesos con 74 centavos, a 842 millones 515 mil 524 pesos con 49 centavos, de conformidad al oficio número 13.1, diagonal 242, 2024. Es cuanto. Gracias, secretario. Se encuentra con nosotros el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, al que le damos la bienvenida y solicito su autorización para darle el uso de la voz para que presente el punto. Los que estén a favor, por favor, levanten su mano. Se encuentra con unanimidad. Tiene el uso de la voz, licenciado Atanasio Ramírez Torres, para explicar el punto número tres. Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. Esta ampliación que estamos solicitando es, traemos un remanente del adelanto de participaciones que llegó el año pasado, de 15 millones 353 mil 478.09. Aunado a ello, traemos también rendimientos financieros de dicho recurso, por 2 millones 60 mil 474.66, que suman 17 millones 413 mil 952.75. Y estamos solicitando que ese recurso se amplíe el presupuesto de ingresos de este año, para que queden 842 millones 515 mil 524.49. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, licenciado. Atanasio, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no es así, pues pongo a su consideración la aprobación del punto. Los que estén a favor de autorizarlo, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el ajuste presupuestal siguiente. Letra A. Se autorice la creación del proyecto denominado Construcción de Glorieta para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán-Yagualica, Zapotranejo-Lagos de Moreno, con un importe de 17 millones 413 mil 952 pesos con 75 centavos, con cargo a la partida 615, Construcción de Vías de Comunicación, con fuente de financiamiento 50-301, adelanto de participaciones federales. Lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra. Es cuanto. Gracias, secretario. Le solicitamos nuevamente a nuestro tesorero que nos haga el favor de exponer el punto. Adelante, Atanasio. Sí, gracias. El recurso del punto anterior estamos solicitando. En primeros, se autoriza la creación de un proyecto denominado Construcción de Glorieta para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el ramal Yagualica, tramo Tepatitlán-Yagualica, E.A. Zapotranejo-Lagos de Moreno, por un importe de 17 millones 413 mil 952.75, con cargo a la partida 615, Construcción de Vías de Comunicación, con fuente de financiamiento 500.601, adelanto de participaciones federales, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra. Es cuanto, presidente. Sí, gracias, tesorero. Se pone a su consideración los puestos. ¿Alguna pregunta? Adelante, regidor Ramón González. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Compañeros, compañeros, regidores. Pues, esos 15 millones 353, que habla de adelanto de participaciones, ¿esas ya no las entregaron esas participaciones o se van a pedir? Adelante, tesorero. Ok. El año pasado ustedes autorizaron 50 millones de adelanto de participaciones, que nos llegaron en el mes de noviembre, los 50 millones. Voy a hacer un resumen de esos 50 millones. De los 50 millones, el año pasado se autorizaron algunas obras, entre ellas la ampliación de sección norte sobre la realidad ingresa al Instituto Tecnológico José Mario Molina por 1.657.021.23. Asfalto para varias realidades por 4 millones de pesos. Construcción de línea eléctrica, primera etapa para el Instituto Tecnológico Mario Molina por 6.604.234.33. Construcción del Parque Lineal del Río entre las calles Universidades Alamanca y Matamoros en la cabecera municipal por 4.300.878.04. Renovación de la Plaza de los Maestros, segunda etapa en la cabecera municipal por 5.355.451.15. Construcción de sala de velación, segunda etapa en la delegación de Capilla de Milpillas por 1.708.060.43. Construcción de andador, cartonal en ciclovías en una etapa en el elevamiento de San José Gracia por 1.514.855.94. Construcción del módulo de baños en el Parque Dicentenario por 2.193.482.31. Rehabilitación de la unidad deportiva en la delegación de Tocmatlán en el municipio de Tapatitlán por 2.199.439. Y el estudio y proyecto ejecutivo para el maturamiento de una intersección identificada con el punto de conflicto en el ramal Yabualica-Tapatitlán por 6.64.680. Esto es un total de 30.705.877 quedando remanente para este año. En este año se autorizó la carteta asfáltica de la calle Francisco Bucanegra entre Hidalgo y 21 de septiembre por 610.346.76. La carteta asfáltica en la calle Ramón Corona entre Hidalgo y 21 de septiembre por 796.196.62 El complemento de construcción de la loca Tuna en la ciclovía en la avenida López Mateo en la cabecera municipal por 590.14.81 Complemento a la renovación de puestos de comida en el mercado centenario de la cabecera municipal por 490.3.300 La carteta asfáltica en la calle Pedro Moreno entre 5 de mayo López Cotilla por 1.191.132.74 Y el arreglamento de la maquinaria por 1 millón de pesos lo que suma o más bien lo que nos da como remanente de ese adelanto de participación en la cantidad de 15 millones de 153.478.09 que es el recurso que nos llegó el año pasado y para complementar el proyecto que se está presentando el día de hoy traemos rendimientos financieros por 2 millones de 100 mil pero nomás ocupamos 2 millones 60 mil 474.76 y es lo que se está ampliando en este momento Gracias tesorero ¿Alguna otra pregunta? Adelante regidor Gerardo Gracias Presidente Yo tengo nada más una pregunta Este estudio que nos acaban de dar el costo es de 7 millones 413.952 pesos con 75 centavos Si ellos fueran los ganadores de esta empresa pues este es el costo pero si hubiera otra empresa y lo hiciera más caro ¿Qué pasaría? ¿O más tendríamos este recurso? La licitación sale por esa cantidad A ver La licitación La licitación sale por esa cantidad Se encuentra con nosotros también el ingeniero arquitecto José Jesús Reyes Gutiérrez Director de Obra Pública Les pido si están de acuerdo a autorizar su participación manifiestenlo levantando su mano Adelante Entonces tiene el uso de la voz ingeniero para contestar la pregunta hecha por el regidor Gerardo Gracias Presidente Muy buenos días regidoras regidores No el el presupuesto que nos nos presentó el ingeniero es el tope de nosotros ya a la hora que que esté aprobado que iniciemos nosotros la licitación es el no tiene que pasar de ese monto Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta? Adelante regidora iban a salir de estos 50 millones si ya no es así si la otra el otro proyecto de la otra glorieta saldrá de otro remanente porque realmente de los 50 como hiciste el paso de lista pues realmente ya no más nos quedan esos 15 millones que están aquí en esta en esta cuenta es cuanto gracias regidora adelante tesorero si el el listado de obras creo que lo presentó el el presidente en su momento Miguel Ángel él había presentado un listado de obras se ha comentado que se tenía era menos la cantidad de dinero que se iba a destinar para las las glorietas perdón 10 y 10 millones entonces a raíz del estudio que se hizo del impacto que tiene acá incrementa lo que si nos deja en desventaja para acá para ello pues estamos buscando la forma de juntar recursos precisamente para que cuando salga el estudio poderle inyectar esos recursos para esa obra que ya en su momento se los presentaríamos gracias tesorero alguna otra pregunta si no es así si no hay más preguntas entonces solicito levantar su mano a los que estén a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad entonces terminando este punto pasamos al siguiente punto que es el número 5 por favor secretario claro que si con su permiso punto número 5 puntos varios pregunto si hay algún punto varios adelante tesorero perdón más que punto varios preguntar y a lo mejor se puede entrar como punto varios del dictamen de obra pública salió que se autorice a la dirección de obras públicas llevar a cabo el proceso de licitación y no no se mencionó ahorita entonces a lo mejor si considerarlo ahorita un punto varios para que quede aprobado de una vez por el ayuntamiento así es entonces le parece bien exponer la como quedaría en este punto por favor como quedaría para que así quede ya el dictamen si 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 les parece aguardamos un minutito nada más pero que nos pasen exactamente como quedaría y ya con esto concluimos si adelante regidora Rebeca gracias presidente pues voy a hacer el de la chama y luego cuando está el silencio incómodo para que no se desperticie ese minuto solo rescatar la importancia de que si se nos presentara el proyecto sobre los comentarios que se dieron en la mesa de trabajo previo a la sesión en cuanto a que si es importante más allá de que se haya aprobado que se realizara el estudio con esa empresa porque fue de una de las empresas este recomendadas por parte de la Secretaría de Transportes pues si es importante conocerlo porque si bien no se está hablando de una licitación sino que simplemente se está presentando como el resultado de ese de ese trabajo pues en un punto se hará la licitación precisamente que ahorita viene en el punto en el punto barrio pues se hará esa licitación y quien lleve a cabo quien resulte ganador el proveedor que resulte ganador de esa obra tal cual lo menciona aquí un oficio que se nos integraba en el punto en el punto cuatro pues tendrá que apegarse en todo momento a los procesos constructivos y de calidad y además pues todo lo que se nos presentó en el proyecto ejecutivo hace un momento ¿no? si bien lo que se nos presentó hace rato por la empresa que presentó estos planos no va a ser o al menos todavía no se ha definido porque falta el proceso de licitación que lleva a cabo la obra pues si era importante conocerlos porque tendría que apegarse a ese proyecto a ese plan ejecutivo ¿no? a ese plan de acción y entonces era yo creo que la preocupación que generaban aquí mis compañeros tanto el regidor Gerardo como la regidora Rosa Adriana respecto a conocer la experiencia de la empresa y demás más allá que si en un punto se autorizó que ellos fueran los que realizaran este este estudio este proyecto ejecutivo es cuatro gracias regidor pues si ahorita nos van a pasar exactamente la redacción pero el fin y voy a a solicitarle no sé si de viva vos no lo puede decir ingeniero como se necesita de hecho es en el mismo punto como ese sería de alguna manera la autorización ya lo tienen redactado para que le den lectura por favor que de hecho eso se hace en todas las obras se hace la ampliación se hace se autoriza la la realización del proyecto dentro del presupuesto de egresos y ya también se autoriza que la dirección de obras públicas para que inicie el proceso de correspondiente a ver adelante ingeniero tendría que quedar que se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación adjudicación y ejecución de conformidad del artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma uno del artículo 43 de la ley de obras pública para el estado de Jalisco y sus municipios muy bien entonces entonces les pido manifiesten su voto a favor a los levanten su mano a los que estén de acuerdo se aprueba por unanimidad para que se agregue esa parte dentro del dictamen muchas gracias regidoras y regidores entonces yo solicito que este quede dentro del mismo punto número 4 esa parte como el inciso inciso B con parte del punto 4 y en vista que no hay puntos varios les solicito a la secretaria de lectura al punto número 6 con su permiso punto número 6 clausura es cuanto muchas gracias secretario entonces siendo las 13 horas con 53 minutos del lunes 15 de abril del 2024 damos por clausurada la comisión número 106 de Hacienda y Patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura muchas gracias a todas gracias a todos